hostia me la ha puesto se acabo para ti no calma 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 bro que va metiendo cuestiones mira mira se hace la penta se hace la penta oh se la ha robado no le suena la poelador de torre le cura incluso eso no lo estaqueas no? si si lo estaqueo todo papá te pagas tu bizco el puto blizzcrank esta el blizzcrank joder el el blizzcrank me cago en toda la a lo mejor el bizco eres tu eh el bizco el bizco toma 10 de orito papi fuera ah hostia que tengo el nike uy que pasa que pasa no te voy a mover no se la... nada se ha muerto por la W tío la esa tío ay que bueno tío oh no calma deditas, calma deditas que yo no debo este ya se ha muerto el Microsoft calma no Uff 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 oh me ha salvado el me ha salvado la bollita Me mató a esta, ¿eh? Sí, sí, toma, matao. Pero si estaba interjeteable, ¿qué cojones? Sí, ahora que sí, te voy a hacer una cuda rando. El terror, ¿eh? El terror. El terror de Maokai. Mira eso, tío. Qué puto asco da, ¿no? Te tiras todo así muy gamberro tú, ¿no? ¡Me vuelvo loco, hijo de puta! ¡Me vuelvo loco, cabrón! ¡Me vuelvo loco! ¡Toma! Me vuelvo loco. Bonk. 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 Te tiro ulti ese, ¿no? Bonk. Nada, vamos. Ven aquí, ven aquí. Nada, no, no creo que vaya a hacerla al face check, ¿eh? Tengo ulti en 5, en verdad. Yo tengo ulti ya. ¡No, cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pues sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Le he cosechado a la meldita, le he hecho BIP, BIP, BIP! ¡Pup! ¡Pup! Me hubiera gustado haberme llevado la kill. Así me terminaba el hardsting, tío. Pero bueno... Hostia, me ha pegado. ¿Qué pasa, maplán? A ver, a ver, a ver Toma Es que la W, tío Tiene 75% de slow A ver, le ha tenido que venir Zoe, ¿sabes? Al rescate A ver, con la Zoe sí que nos coblegan, ¿eh? Yo creo ¡Ustia! Se ha comido los 3, ¿eh? Tú, tú Pero te has calentado, te has calentado A ver Esta niña ¡Oba! ¡Sigue, cabrón! ¿Pero por qué no has seguido? Estaba tanqueando No te dan, tío No pensé que podíamos hacerlo Pero, a ver, sí, sí Creo que sí podemos Sorry, pensé que no podíamos de verdad A ver Voy a explicar aquí El teorema de matemática, ¿vale? Este de aquí Y nos vamos Y si me echase a sacar Palmas Sí, va a chasear Sí, sí, sí Rascadita 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 Uy, la torre esta, ¿eh? Uf Uy, uy, uy Eligió más el día favorito Toma Toma Pégale, pégale Sí, yo Maldés Uy, lo hagan plan, ¿eh? ¿Qué hagan plan? Toma Uy, el cangrejo te lo ha llevado Pero, ¿a qué precio? No Buah No, no No funciona mucho Uy, sí, sí, sí Funciona Porque de repente hemos empezado a pegar la torre Antes no Porque han llegado los minions Tal minion buff, ¿no? Exacto Uy, este es grande Mira, mira, mira la W Se acabó para ti ¿Eh? Ay, no ha llegado ¿Qué cojones? Que sí que es grande Solo que tú quieras, bro Toma Pero que mi básico O sea, doy como básico Pero todo es Q, ¿sabes? Uy, este está... Ya, ya no O sea, mira, mira, mira Es Q Q Q ¿Sabes? En plan No paro Claro, con la R Con la R, con la R Soy una bestia Uy, ya sé cómo te enganche Me está gustando esta, ¿eh? Creo que me muero aquí No, no me muero No me muero Corre Corre Me tiró Le he hecho un disrespect De tres partes de cojones, ¿eh? Bro, qué lástima que no esté stackeando bien en The Husky El tío Se debería morir, ¿no? Sí Digo, qué puta pena O sea, no sé si se la ha visto Pero antes le tiraba a la torre En la puta que a la Gampla Y a la Gampla me ha flashado Para meterme hostias y tal Le tiró a la torre Y luego le metió dos Qs y le mata Qué barbaridad, tío Estoy fuliendo otra vez Hazte sanguinaria, tío Ya te curas más Tampoco acabes lo de a mí, tío Que quiero seguir tanqueando No, 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 me voy Me voy, pero que no Me vengo, ¿eh? Larga plan Hostias Me ha follado, me ha follado Lo admito Es que lo que se mueve es la mesa No el suelo O sea, no se mueve la pata del suelo Se mueve la mesa Porque no está fija Bonk Déjame stackearle, tío Con la aljard Gracias Venga ¿Acabo o qué? No, no Hostia, muy tarde Me he calentado, me he calentado Me he calentado Abrazo Abrazo No le hagas tiempo No le hagas tiempo Le ha tirado el lagu, tío Ay, qué bueno ha sido, cabrón O sea, pues al final Hemos terminado Tendré que llegar Y yo para redobar las cosas ¿Cuántos stacks? 5-5-5, ¿eh? Que bonito guarro en plan Me la pela todo y ya está Me la pela todo a punto con Venga, Zoe ¿Tú por qué? No, no, no Escúchame, tío Nasus está increíblemente roto, ¿eh? Qué barbaridad Mi único Motivo Era pegar un stack De hasteel Y seguir stackeando vida, tío Para tanquear más Que momento De encender la luz, tú Que guapo, cabrón Has entendido la luz Y tienes el cielo En el techo Seguirá, ¿eh? Seguirá, ¿eh? Seguirá, ¿eh? Seguirá, ¿eh? Seguirá, ¿eh? ¡Gracias!